qué es esto es cuando hoy tiene historia de la cinemática es cuando derrotas a pop y a pop y a huggy boogie ojo ya pasamos al al gameplay no me he visto amigos esta definitivamente está más uy qué ha pasado hoy es ese móvil me distraje y como están que de youtube mister manera que reportando un nuevo vídeo para ustedes hoy les traigo friday night pumpkin amigos pero con huggy boogie y vamos a estar jugando los dos episodios amigos enfrentando a huggy boogie y a mommy long legs a hoggy woggy se pronuncia hoggy woggy pero no sé por qué estoy acostumbrado a decirle huggy boogie pero bueno amigos va a estar súper súper épico ya jugué una de las canciones amigos que es la primerita en modo hard y se me hizo bastante sencilla de hecho casi la hice en perfecto pero bueno no olviden suscribirse activar la campanita y dejar su like para más vídeos como estos en el canal más vídeos de friday night pumpkin amigos y voy a estar subiendo más huggy woggy voy a estar subiendo el episodio 2 de pop y play de hoggy woggy de pop y play time pero no he jugado no he jugado el episodio 1 tengo que decirles pero lo voy a jugar fuera de cámaras bueno amigos esto es relativamente fácil espero que que los demás canciones sean más difíciles espero que las demás no me estoy confiando está bien fácil pero me estoy confiando sorprendentemente nada de eso me dio un miss nada de eso me dio mises nada de eso y me encanta amigos la animación me encanta la recreación de la parte donde 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 juggy woggy te persigue en los pasillos que no son pasillos es como una fábrica de juguetes y esa es la banda donde trasladan las piezas no muy amigos estoy tratando de hablar y no fallar y es un poco complicado comentar mientras juego pero bueno bueno no se me pasó de hecho sigo sin fallar pero lo que digo es que no lo he hecho perfecto ay no ahora sí falle pero es que no es que no es que esté difícil es que lo difícil es comentar ya habíamos dos feis no puede ser lo difícil es comentar amigos lo difícil es comentar si lo difícil les digo como ya llevo mil veces diciendo lo más difícil de un gameplay de final es comentar porque realmente no soy tan malo en este juego pero como empiezo a comentar empiezo a pensar y empiezo a distraerme no puedo pensar en dos cosas a la vez pero bueno si amigos esto lo podría haber hecho perfecte lo podría haber hecho perfecto necesito acomodar un poco mejor mi teclado para no cansarme el agarre así perfecto ya muy bien dos no estuvo mal la un la primera vez que lo hice fueron fue con cero mises amigos pero no importa amigos no importa vamos a seguirle vamos a ahora sí a enfrentar a momi a momi long legs amigos como les decía voy a estar subiendo vídeos de pop y play time episodio 2 o el chapter 2 voy a estar subiendo mods y toda la cosa entonces no olviden suscribirse qué es esto es cuando hoy tiene historia y la cinemática es cuando derrotas a pop y a pop y a juguibu y ojo ya pasamos al alguien play uy esta no lo he jugado de estas nuevas estas nuevas para mí hoy no ya llevo dos meses no puede ser posible lo que necesito pensar más rápido necesito anticipar las notas necesito anticiparlas no quiero ni un mismas ok esta canción dura bastante amigos debo estar atento debo estar atento ok muy bien si tenemos un rating decir muy bien nada mal 92 por ciento ahora vamos a ver obvia la moma de momi long legs se llevado juguibu y momi long legs se llevaba juguibu y donde ha ido no me visto el capítulo 2 amigos así que no sé a dónde se la llevado no sé a dónde se ha llevado juguibu y díganme en los comentarios a donde se lo ha llevado ojo jaja esta definitivamente está más hoy que ha pasado ojo que pasa hoy es el ese momi long le cae y hoy me distraje esta definitivamente está más difícil el anterior la anterior estaba facilísima comparado con esta ojo 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 amigos no no puedo comentar tengo que concentrarme qué pasa si fallo uy no 15 meses amigos nos fue mal eh nos fue mal jajaja pero seguimos vivos hay hijo hijo creo que puedo hacer un mejor esto híjoles tengo que practicar más pero estamos bien tengo que escuchar la canción creo que si la práctico amigos la posta de pepe no ufff ay no 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 amigos esto se me complica se me complican las escaleras de flechas está bien difícil caramba lo voy a intentar una segunda vez eh ufff si es que no hay otra eh si es que hay otra si y si esta es la última canción la voy a volver a intentar pero creo que hay una segunda una tercera de una segunda ufff que dijo que dijo que dijo que dijo que dijo no le prestaba atención ufff ufff en el comentario si ustedes le prestaron atención porque yo tengo que concentrar mi cabezota en las flechas porque si no pierdo 85% híjoles amigos estamos un poco triste eso eh 29 mix es wow amigos tengo que seguir practicando esto eh wow 29 mises es bastante pero aún así sobrevivimos lo hicimos bien creo que estuvo bien me hubiera gustado poderlo hacer con cero mises pero si está complicado vamos a ver que nos dice oh es todo oh es todo mommy doesn't like guest a ver solamente pero es que había una tercera canción amigos había una tercera canción aquí está este este es especial guest que lo acabamos de hacer y esta era la otra canción no sé por qué no me no me ha llevado ahí pero vamos a vamos a ponerla aquí ok no me ha llevado en el modo historia no me llevo a esta canción no me no 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 la mostraron por qué por qué por qué por qué esta no está o si era la última o si era la última creo que si era la última o no me suena diferente no sé pero de todas maneras lo voy a jugar aunque esté repetida amigos como quiera de todas formas quería jugarla de nuevo pero no sé no sé si es la misma amigos no sé si es la misma aún así díganme la sección de comentarios amigos si quieren ver más más pop y play time más huggy wuggy en el canal ok uff tengo que estar atento tengo que estar atento necesito la perspectiva entera uy esto está difícil eh me parece distinta me parece que si es una diferente a la anterior eh no sé si no sé si este modo contiene spoilers amigos del juego porque no he jugado el juego eh llevo cero vices uff aunque no un muy buen rating de porcentaje de acertado uff amigos estoy concentradísimo estoy concentradísimo uff y díganme amigos qué piensan del episodio del episodio 2 uff les ha gustado si ya lo vieron les ha gustado llevo dos mises nooo yo quería hacerlo perfect sin un mis no olviden suscribirse si siguen si siguen viendo este video amigos se los agradezco y no olviden suscribirse porque necesitamos ah apoyo a los videos de Friday Night Funkin uff ay uff yo sé que para algunos es de modae super fácil pero yo todavía soy un nuevo amigos o uy no se repite Ningún miss en esa parte Ningún miss en esa parte No puede ser Ay no, fallé Tengo un miss, no puede ser, otro miss Tengo tres Nada mal, nada mal, lo admito Hay que admitir que me está Hay que admitir que no me está yendo tan mal Tengo otra miss, no, quería irme con tres Quería irme con tres, no Pero hay que admitir que no me fue tan mal en esta canción Cuatro miss es comparado con la anterior Veintiocho, en la anterior tenía veintiocho miss Me fue horrible Pero bueno, gente de YouTube Espero que les haya gustado el vídeo A ver, ser así por favor Denle like, compártelo y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo a toda la gente genial Que apoya mi canal comentando Dejando su like Y activando la campanita Y que están apareciendo en pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!